A ver, ponga atención todo el personal militar del sector naval y del servicio militar. A continuación vamos a hacer una práctica de la ceremonia completa. Ahí el personal del servicio militar, como ya se les indicó, cuando se enlace con el presidente de la República para la toma de protesta, ustedes deben estar pendientes cuando cierran las televisiones y posteriormente... A continuación nos enlazaremos a ver en la ciudad. ¡Viva la ciudad! 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 A ver, ponga atención todo el personal... ¡Gracias!